Hola, 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 hola. Señoras, señores, muy buenas tardes. Hoy en el programa de PROP contamos con la presencia de Juan Ángel Tapia Gaurnavas, parroco de nuestra iglesia, la Natividad. Juan Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan Ángel, antes de entrar en el tema principal que nos trae la entrevista de Semana Santa, me gustaría hacer algunos comentarios contigo. La otra vez que estuviste aquí, la verdad, con las pisas, me quedé con muchas cosas en el tintero. Empecemos, por ejemplo. ¿Cuántos años llevas aquí? Pues ya voy a por siete. Llevo seis y medio. En septiembre haré ya siete años aquí. No voy a preguntarte por la opinión que tenías antes de vivir, pero ¿qué opinión tienes ahora de nuestro pueblo de Almazorá? Hombre, pues después de unos años yo creo que es una opinión ya muy distinta. Al final, cuando uno ya va conociendo la realidad, va conociendo las tradiciones, va conociendo a las personas, pues cambia mucho la perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que en general positiva. Es verdad que en la viñada del Señor, como se suele decir, hay de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo me encuentro muy a gusto, me encuentro en casa. Y yo siempre he procurado donde he estado intentar hacerme uno más, ¿no? Y yo he venido a servir, que es lo que me corresponde. Y yo creo que con el paso del tiempo las cosas ya se van pacificando más, se van tranquilizando. Y tú mismo, ¿no? Te vas adecuando también a una situación distinta, ¿no? Que en principio pues no deja de ser un choque el cambiar, aunque yo estaba en Villarreal, que está relativamente cerca, pero es otra realidad, otro mundo, otra forma de vivir. Y yo creo que positivo, sin duda. ¿Cuándo te ordenaste y dónde? Pues me ordené el 1 de mayo de 1999 en la Concatedral de Santa María de Castellón. O sea, hace ahora el 1 de mayo, si desquiere, haré 23 años ya de sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que a veces no lo sé ni yo, porque yo llevaba un tiempo, yo soy vocación tardía, yo entré con 25 años al seminario, en teoría soy vocación tardía, y me ordené con 31 años. Pero probablemente yo estaba trabajando, trabajaba en una empresa de Castellón muy conocida, viuda de Jimeno, en la consignataria de Buques, estaba feliz, o sea, yo no tenía ningún problema, al contrario, pero llegó un momento en el que vi que determinadas cosas en mi vida no me llenaban, y de repente pues un viaje cambió todo, ¿no? Es decir, a veces dicen que es una luz que te viene y no sé qué, no, realmente es un sentimiento, es una forma de expresar lo que realmente llevas en el corazón, ¿no? Y lo que quieres llevar a cabo, ¿no? No es que no me sentiera feliz en aquella época, sí que me sentía feliz porque era un chaval joven que se comía el mundo, ¿no? Pero realmente necesitaba algo más, ¿no? Y el algo más era dedicarme a los demás, en este caso como sacerdote. Dices, en un viaje no se iría a Roma. No, 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 no era Roma precisamente, pero era una gran ciudad también, era en París, un viaje a París que tuve la oportunidad de ir. Yo no sé lo que me pasó, que allí en el Sacré-Cœur, que es yo creo uno de los lugares más emblemáticos para mí del mundo y es una de las ciudades que más me gusta del mundo, fue allí, entré a la iglesia, estaba expuesto al Santísimo y pues nada, pues en ese momento sentí que mi vida cambiaba. O sea, es verdad que no es en ese momento en el que decido y ya está. Tuvo que pasar un año de meditar, de pensar bien las cosas y luego evidentemente cuando uno entra al seminario son años de formación, de estudio y es como un noviazgo, que te puede salir bien o no te puede salir bien. Y bueno, los formadores deciden si está suficientemente preparado, aunque yo creo que todo fue providencial. El paso del tiempo hace que no me arrepienta en absoluto de la decisión que tomé y sigo pensando que es lo mejor que he hecho en mi vida. 23 años, un buen matrimonio, un largo matrimonio. Sí, sí, ya la muda de plata casi. En esos 23 años has tenido algún bajón, algún bajón, me refiero a algunos momentos de decir, ¿qué hago yo aquí? Sí, sí, más de una vez, cuando estaba en Villarreal y aquí igual. Hay momentos en los que humanamente los curas somos de carne y hueso. Entonces a veces sentimos el fracaso, sentimos el dolor, sentimos el sufrimiento y es verdad que luego también hay muchas alegrías, pero también a veces te mimetizas de tal manera con algunos casos, algunas personas, que también eso te hace sufrir. Y es verdad que sí que he tenido altibajos, pero nunca, y eso lo puedo decir bien alto, nunca dudas de decir, me he equivocado. Al revés, decir, bueno, estoy pasando un bache y esto pasará, ¿no? Pero como me imagino que le pasa a todo ser humano en su vida, en su matrimonio, en su vida cotidiana, laboral, social, etc. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo lo superas? Yo creo que para mí lo más importante es la oración, ¿no? La oración es la que me da la fuerza y la celebración de los sacramentos y luego el apoyo de gente que sabes que cuando caes están ahí. Y yo creo que, o cuando tropiezas o cuando vienen momentos de oscuridad, sé que hay mucha gente que me quiere. Yo siempre digo que presumo de tener los mismos amigos desde que teníamos 15, 16, 17 años. Y nos vemos poco, pero para mí es fundamental que están ahí y sé que puedo contar con ellos. Y claro, por supuesto, mi familia, ¿no? Y la gente que me rodea y algunos compañeros que para mí son fundamentales, ¿no? En el que tú puedas descansar, puedas desahogarte, porque no todo son luces en el ministerio, ¿no? Hay muchas sombras y hay momentos de oscuridad que a veces los tienes que vivir en la soledad, ¿no? Que dicen, una soledad aceptada libremente por mí, o sea, eso lo tengo clarísimo. O sea, yo soy más bien una persona solitaria. No soy... Me gusta estar con la gente, pero no me molesta estar solo. O sea, igual que hay gente que lo pasa mal, yo no puedo decidir en estos 23 años que experimentar la soledad porque no sería cierto. ¿Un buen recuerdo? ¿Un buen recuerdo? Pues sin duda el día en que me ordené la cara de mis padres. Me quedaría con eso. ¿Quién te ordenó? Me ordenó don Juan Antonio Recha. Me ordenó, él estaba él de obispo y él fue el que me ordenó. Bueno, yo creo que el mejor recuerdo es ese, sin duda. Y luego, bueno, pues momentos importantes a nivel familiar, como el nacimiento de mis sobrinos, como, pues, bueno, pues celebrar sacramentos a tu familia, ¿no? Que a veces eso te... o a tus amigos. Al principio me chocaba, ¿no? Bautizar a un sobrino o casar a un hermano o una hermana o... No sé, esas cosas en principio te chocan. Luego ya lo ves como habitual, pero es verdad que al principio es... Forma parte de la historia. Pero yo sin duda me quedaría con ese momento, creo. Te choca pero te llena, ¿no? Sí, claro. O sea, para mí es un orgullo, ¿no? Cuando estás ahí y ves entrar a tus sobrinos en una celebración, bueno, se me cae la baba, ¿no? Y con mis hermanos igual. Yo creo que eso es un regalo que uno recibe y es una de las partes bonitas, ¿no? Del ministerio. Y también es verdad que también hay momentos muy complicados, ¿no? Cuando tienes que despedir a familiares tuyos y que, claro, tienes que hacer las dos partes, ¿no? La parte del duelo más la parte tuya en la que tienes que hablar de esperanza. Cuando a lo mejor tú por dentro estás roto, ¿no? Y ya que hablas de malos momentos, ¿un mal momento tuyo? ¿Un mal momento? Pues... Un mal momento, pues quizá a los dos o tres años de estar en Villarreal, un momento que me metí en una vorágine de querer cambiarlo todo y un día simplemente me di cuenta de que había arreglado la iglesia, que estaba todo muy arreglado, que la iglesia venía mucha gente, pero que yo estaba por dentro destrozado, ¿no? Y tuve que hacer un parón, coger unos días para coger fuerzas y eso me dio la vida, nunca mejor dicho. Eso, y algunas cosas más, evidentemente, pues la muerte de mi padre, que es, yo creo, de lo peor que me ha pasado, ¿no? Sí, es duro y más en tu posición. ¿Qué representa para ti Jesús? Para mí, el centro de mi vida, el sentido de mi vida, lo que soy, lo que tengo y lo que seré siempre. O sea, sin Jesucristo mi vida no tiene ningún sentido. ¿Esta semana, la Semana Santa, te trae algo especial? Pues la Semana Santa, yo creo que este año, trae muchas cosas especiales. Primero, que después de dos años, sin poder celebrar, bueno, las celebraciones propias sí que las hemos hecho, pero sin poder hacer procesiones, yo creo que trae algo muy especial, que es poder participar en las celebraciones y luego, pues, algunas novedades, que creo que había que empujar un poquito entre ellos, pues, esta revista, que creo que es una oportunidad de acercar la Semana Santa, pues, a todo Almazora. Ya que hablamos de gente, ¿qué piensas que espera la gente de ti? ¿Qué espera de mí? Yo creo que a lo mejor se lo tendríamos que preguntar a la gente, ¿no? Pero a veces esperan demasiado, y tú mismo te das cuenta de que hay veces que humanamente y físicamente, pues, te cansas y te agotas, pero yo procuro darme, y es verdad que hay días en los que, como todos, hay momentos en los que a mí me cuesta más, pero yo creo que la gente espera que seas cercano. Yo tengo una teoría en la parroquia, no ahora, de siempre, ¿no? Que el que viene a la parroquia con un problema, yo no lo puedo acarrear dos. A lo mejor no le puedo dar la solución, pero no echarlo o decir esto no puede ser, o es imposible, ¿no? Darle algún tipo de solución. Yo creo que eso sí que es vital para entender un poco mi ministerio, y procuro llevarlo a cabo. A veces me equivocaré, y a veces no acertaré, pero yo creo que mi labor y mi misión fundamentalmente es esa. Hay una especie de, digamos, de bajón en cuanto a jóvenes que quieran hacerse sacerdotes. Si alguien quisiera hacerse, ¿qué la consejerías? Pues fidelidad a Dios, fidelidad a Dios y sobre todo constancia, ¿no? Son años de estudios, de formación, de oración. Yo tengo la oportunidad de poner siempre mucho los pies en tierra, porque doy clases a los seminaristas, ¿no? Y yo todas las semanas cuando voy a dar clases, ellos, yo digo que aprendo más de ellos que ellos puedan aprender de mí, ¿no? Porque me resitúan en mi vida, ¿no? Y me hacen recordar que debo seguir formándome, que no lo sé todo, que me queda mucho por aprender, y sobre todo que tengo que tener los pies en el suelo para recordar la necesidad de mucha gente que te necesita, ¿no? Y que, y claro, a los chavales, a la gente que pudiera tener una vocación, yo animarles. Yo siempre decía que yo no quería ser cura, que yo me decía, ¿no vas a ser cura? Y yo digo, nunca, mira dónde estoy. Es que no se puede decir... Esta mano me viene. Porque si no me la asunto. ¿Por qué católico y no otra religión? Porque he nacido en una familia católica, porque mis padres me inculcaron la fe católica, no solo me inculcaron la fe católica, sino que después me dieron libertad para yo poder decidir, y no me llama la atención otra cosa. Probablemente ahí es donde yo he encontrado el sentido y la salvación de mi vida. Entonces, no buscaría otro medio para ser feliz en otra religión, porque respetándolas absolutamente todas, y que yo solo soy muy respetuoso, pero para mí es la religión perfecta, entre comillas, con sus imperfecciones, pero sobre todo porque me da la libertad, ¿no? La libertad hasta de equivocarme, ¿no? Y hasta de caer. Pero también me da la libertad de que me puedo levantar, porque sé que hay un Dios que me levanta y que me abraza y que me ama tal y como soy. Y eso a veces se me olvida, ¿no? Y se nos olvida a todos. Hablábamos de católicos y hablábamos de cristianos. ¿Es lo mismo? Sí, bueno, cristianos realmente hay muchas formas de ser cristianos, pero católicos son los que tenemos la fidelidad, en este caso al magisterio de la Iglesia, al Papa, ¿no? Hay cristianos, que a lo mejor pueden ser evangélicos o de tipo de confesión, que no tienen esa fidelidad, ¿no? A lo que es al magisterio de la Iglesia, en este caso al Papa actual, que es el Papa Francisco, o al que estuviera. La verdad es que el Papa Francisco es un Papa un poco que a unos puede gustarles más o a otros menos, pero para mí, para el tiempo que estamos, creo que, a lo mejor me equivoco, es el apropiado. En un momento dado que la Iglesia necesitaba una corriente de aire fresco, el Papa Juan XXIII, creo que era, él decía que hay que pedir una nueva primavera de la Iglesia, ¿no? Y yo creo que él ha recogido perfectamente las enseñanzas de los papas anteriores y creo que está dando esa corriente necesaria, ¿no? Y acercar el Evangelio, pues probablemente a mucha gente que nunca se hubiera acercado, nunca hubiera tenido esa cercanía con la Iglesia. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Puede gustar o no gustar más o menos, para gustos colores, ¿no? Pero es verdad que sí que no podemos negar la evidencia, ¿no? De que sí que ha dado un aire fresco y que mucha gente que incluso no es practicante o ni siquiera es católica, le tiene un respeto, ¿no? Y eso ya dice mucho, para mí. ¿Cómo es el presente en estos momentos de la Iglesia? De la Iglesia. Yo creo que, para mí, creo que hay un desafío grande, ¿no? Tenemos un desafío de ver cómo en esta sociedad actual anunciamos el Evangelio. Cuando hablaba antes de la primavera de la Iglesia, pues creo que nos hace falta mucho empuje. El Papa Francisco decía una frase que yo la suelo utilizar mucho, ¿no? Que hay que ir hasta las periferias, ¿no? De hecho, el Domingo de Ramos yo creo que tiene un poco ese sentido, ¿no? El Domingo de Ramos lo celebrábamos dentro de la Iglesia, dentro de la parroquia Escondiditos, tan a gusto, y este año el celebrarlo en la calle, creo que tiene ese sentido de decir vamos a llevar el Evangelio sin miedo. No tengamos miedo de proclamar el Evangelio, que probablemente pasará gente que le gustará o no le gustará, pero creo que debemos salir muchas veces de la comodidad, que a veces podemos caer o caemos. Futuro. Futuro esperanzador siempre. A pesar de las situaciones que estamos, venía escuchando ahora las noticias, y la verdad que es tremendo, ¿no? Todo lo que pasa en Ucrania, todo lo que está pasando en el mundo. Y yo muchas veces lo repito, ¿no? No podemos cerrar los ojos, y mucho menos el corazón. Entonces tenemos que estar ahí, pero no caer en la desesperanza. Yo creo que ya llevamos dos años largos de pandemia en la que nos contagiamos. Yo tengo la sensación de que mucha gente está muy mal, y está deprimida, y está cansada. Y quizá nosotros ahora, la Iglesia tiene que ser la voz de la esperanza, ¿no? Para la gente que necesita una palabra de consuelo, una mirada, o simplemente un abrazo. Es decir, algo que hemos ido olvidando también con esto de la pandemia, y yo creo que tenemos que volver a todo eso, ¿no? Al final es volver a los orígenes del cristianismo. Hay una frase que decía en la palabra de Dios, me dice, mirad cómo se aman, ¿no? Como las primeras comunidades les impactaba eso. Y a veces me pregunto si de nosotros dirán eso, dirán otra cosa, ¿no? Es decir, eso es el síntoma o el termómetro de una comunidad, de que una Iglesia está viva. Hablas de la Iglesia salir a la calle, ¿crees que los jóvenes se están distanciando un poco de la Iglesia? Sí, pero yo no tengo tampoco esa imagen tan negativa. Yo creo que hay gente joven, en la parroquia lo tenemos, ¿no? Por medio de juicios, de scaus, de la gente que viene a confirmación, pues hay gente joven de aquí, hablo de la realidad que yo estoy viviendo en este momento, muy comprometida. Es verdad que hay gente que está muy alojada. Pero a lo mejor tenemos que ser esa voz. Y estos jóvenes que vienen son los mejores profetas. Porque yo hay sitios en los que ya no puedo llegar, o si llego, llego escasamente. Pero yo sí que llegan, porque ellos pisan la realidad de cada día. Y a nosotros, a veces, yo no dejo de ser un cura, ¿no? Cuando voy a un sitio, pues es el cura, ¿no? Procuro que se olvide eso, sin olvidar que realmente lo soy, sino que soy una persona que quiere compartir, que quiere estar al lado de los demás, y que, claro, no puedo negar lo que soy, ni nunca lo negaré. Hablemos de las cofradías. ¿Qué tal están las cofradías de nuestro pueblo? Bien, después de un parón de dos años, hemos hecho ahí un... Los trajes habrán quedado arrugados un poco, ¿no? Sí, yo creo que algunos tienen que bajar. Y sobre todo habrá que planchar mucho, me parece, esta Semana Santa. Pero yo creo que hay ilusión, ¿no? Se ha montado ahora una junta, bueno, la junta central que ya estaba, y están muy ilusionados, ¿no? Entonces están trabajando fuerte, porque la Semana Santa, si la queremos hacer como de momento la estamos haciendo, hay que echarle hora. Yo ya les digo que esto, el Espíritu Santo nos ayuda, pero las manitas están para que trabajemos. Y, de hecho, el pregón del otro día fue impresionante, ¿no? Y yo creo que eso es también fruto del trabajo, no solo de juicios, que son los que hicieron el pregón, sino del trabajo detrás de mucha gente, ¿no? Que a veces silenciosamente sigue trabajando. Y a mí eso me da esperanza, ¿no? Es verdad que siempre hay sus diferencias y sus cosas, pero yo creo que, de momento, la sensación que tengo es buena. No me gustaría que se molestase ninguna confradía, como es la del Santo Cristo, Dolores, todos ellos hacen un trabajo, pero voy a mojarme un poco. Tengo un sentimiento especial hacia los grupos como Luísos y María Inmaculadas, SCAU y Cáritas. ¿Cómo colaboramos? ¿Qué unión tenéis entre estos dos grupos? Sobre todo Luísos, Inmaculadas, SCAU, y vosotros, ¿cómo estáis? ¿Con Semana Santa? Sí, con Semana Santa y todo el año. ¿Qué es lo que me gusta, que están todo el año trabajando por los jóvenes? Pues, yo creo que es una relación muy buena, porque realmente cada una de esas realidades se siente en parroquia. Y yo creo que eso es un regalo para la parroquia, el tener esos movimientos. Y sobre todo porque hay una predisposición para colaborar. Y sobre todo no predisposición, sino que a veces gratuitamente pues hacen muchas cosas y pierden horas y pierden tiempo. Y chavales que a lo mejor están hasta las doce o la una de la noche en la iglesia preparando no sé qué. Y en ese sentido sí que hay una unión. Es verdad que luego la realidad es que cada maestrillo tiene su librillo, y cada grupo es una realidad. Pero sí que creo que poco a poco se va consiguiendo ahí una unión. Es verdad que luego cada uno va para su terreno, como es lógico. ¿Cuántas horas te estás ocupando en esta preparación de las semanas? Solo con la revista ya se me han ido unas cuantas. Ya les he dicho que el año que viene le toca a uno encargarse de la revista y yo ya doy dos pasos atrás. Ya se ha hecho el planteamiento. Pero no me importa, no me importa. Es verdad que hacemos, hemos hecho varias reuniones y a veces son pesadas, pues son reuniones de dos, tres horas. Y claro, porque hay que perfilar todo muy bien. Lo que no podemos ir es a la aventura. Como a veces se hace. Entonces, si queremos hacer lo de toda la vida, pues no nos compliquen y hacemos esto, H, B y punto. Pero cuando nos queremos embarcar en un proyecto que yo creo que es honrar a nuestra Semana Santa, yo les decía, a ver, la nombre de interés turístico provincial, hay que darle la categoría que tiene. Y la gente que venga de fuera, de Castellón o de donde sea, que vea que realmente aquí hay un trabajo y un esfuerzo. Y en ese sentido, creo que la gente se está implicando. Ya que hablamos de tiempo, ¿cuál es el mejor momento tuyo durante el día? Durante el día, a mí la Eucaristía, sin duda, celebrar la Eucaristía, el momento de oración, y esto quedará como muy humano, muy mundano, pero cuando ya subo a mi casa por la noche y estoy solo, ese ratito que a lo mejor antes de irme a la cama estás media hora o una hora que es para ti, para mí es de lo mejor, porque es el momento también de reflexionar y pues muchas veces me arrepiento de cosas que he dicho o he hecho, imagino que como todo ser humano, ¿no? Pero creo que fundamentalmente la Eucaristía, ¿no? Tengo la oportunidad de entrar todos los días también a las Semanas de la Consolación y todas las mañanas celebrar allí. Para mí también es un momento importante, ¿no? Para empezar el día yo con la Eucaristía que es el centro de la vida del cristiano, con lo cual de un cura mucho más. Vamos a retroceder unas semanas, unas semanas. Ya sé que ahora no lo tienes, pero cuando lo tienes, ¿en qué ocupas tu tiempo libre? Pues mi tiempo libre, el poco que tengo, me gusta ir a caminar, que yo creo que es lo que últimamente estoy llevando mal porque no tengo tiempo y entonces no puedo ir, el caminar, y luego soy un apasionado de la música, es algo que últimamente me he reenganchado a la guitarra que tocaba y de hecho estoy enseñando a gente de la parroquia, me he metido en un poco de lío y a raíz de eso me he reenganchado a la guitarra y la verdad que me me sosiega mucho, es decir, a lo mejor nadie me ve tocarlo, pero para mí es suficiente, saber que tengo eso ahí y sobre todo yo creo que fundamentalmente eso, y luego soy muy manitas con el tema del ordenador, de hacer carteles y libros y cosas y eso me entretiene cuando puedo, cuando no hay proyectos que tengo ahí que están aparcados y llegará el momento en el que los pueda hacer. Antes estabas comentando de que sois hombres y tenéis sufrimiento como todos los demás y alegrías, ¿te hubiese gustado tener hijos? Pues, José Luis, soy sincero, ¿sí? No puedes mentir, te lo prohibir. Es lo que peor llevo de ser puro, yo hubiera tenido hijos, claro que hubiera tenido, de hecho quien me conoce sabe que me gustan mucho los niños, he disfrutado y dice, bueno, tienes sobrino, no es igual, para mí son un regalo y los hijos de mis amigos y bueno, pero sí, es lo que no me hubiera importado, claro que no, hubiera tenido, además yo siempre decía que hubiera tenido muchos, luego la realidad hubiera sido distinta, seguramente me hubieran dicho con uno suficiente o con dos. ¿Qué opinas del aborto? ¿Del qué? ¿Del aborto? ¿Del aborto? Para mí es la negación de la vida, entonces, yo recuerdo ya siendo muy jovencito cuando estudiaba en el instituto que yo creo que era el único que estaba y habló a lo mejor de hace 40 años, era el único que estaba en contra del aborto y me caían por todos los lados y es verdad que yo creo que un sí a la vida siempre, siempre, es decir, pero bueno, también es un tema complejo, pero sí que es verdad que yo creo que a veces no tenemos el derecho a coartar la libertad de nadie. Creo que no, eso es la verdad. No te hablo ya de la pena de muerte, lo vamos a dejar la pena de muerte. nos matemos en camisas de once bajos. ¿Qué sacramento es el que más te gusta? La Eucaristía, sin duda, sin duda. Bueno, luego están los bautizos que tiene su gracia, ahí es cuando me da envidia, ¿no? El hecho de no poder tener hijos. Pero sobre todo yo creo que la Eucaristía y ahora, por ejemplo, lo decía, me he dejado a los niños ensayando para las comuniones y yo disfruto. Quien me conoce sabe que en comuniones yo me agoto, pero para mí es un regalo el poder compartir esos sacramentos y acompañar a tantos niños, a tantos jóvenes, a tantos novios, a tantas personas, pero el sacramento primordial es la Eucaristía. Cuando estamos pasando como estos años anteriores y lo que estamos pasando actualmente guerras, COVID, parece que muchos decimos Dios está ausente. ¿Está ausente? Yo creo que está más presente que nunca. Lo que pasa que a veces vivimos una sociedad que queremos vivir a expensas de Dios. Yo tengo esa sensación, ¿no? Que Dios no interesa y al final yo creo que que Dios viene a darnos la fuerza que necesitamos en los momentos de debilidad y es lo que antes he dicho, dice yo creo que el regalo más grande de ser católico, de ser cristiano es tener la libertad. Uno puede elegir amar a Dios o no amarlo y en eso el Señor nos da hasta la libertad de vivirlo de esa manera y para mí creo que es fundamental redescubrir esto cada día. Entonces yo creo que Dios está presente. Está presente ahora en Ucrania cuando decimos yo viendo las imágenes estas espantosas y horrorosas es verdad que el corazón a mí se me rompe a mí y a todo el mundo que tenga una cierta sensibilidad pero también por otro lado me consuela el como hay mucha gente que se está volcando para darse a los demás y uno lo puede hacer en nombre de Dios y otro lo puede hacer pues porque tiene un buen corazón o sea, yo no voy a juzgar a nadie y dejar de juzgar pero creo que para mí el que cuando uno se entrega de esa manera es porque realmente ha tenido un encuentro con Dios la palabra de Dios dice dad gratis lo que habéis recibido gratis y yo es lo que intento hacer y yo creo que es lo que hace mucha gente actualmente en la iglesia hay mucha gente comprometida hablando de los jóvenes cuantas jóvenes ahora hoy en día están comprometidos en la iglesia en cualquier causa y en cualquier cosa y yo creo que que eso es vivirlo desde el agradecimiento pero sobre todo también desde un compromiso vital en nosotros tú durante este tiempo de COVID han sido muchas empresas mucha gente que lo ha estado pasando mal todo cómo has animado a la gente que seguro que acudiría a la iglesia porque muchas veces nos acordamos de Dios cuando nos rompemos un dedo ¡ay Dios mío! la gente que ha acudido a ti pues al principio que eso fue un poco anecdótico el mismo 15 16 de marzo creo que fue cuando empezó el fatídico 2020 ese día se me ocurrió exponer el Santísimo a raíz a través de las redes sociales concretamente de Facebook y durante los días de confinamiento yo todos los días a las 6 de la tarde me conectaba y había días en los que había más de 100 personas conectadas luego me escribía gente incluso y de otras partes del mundo que me impresionaba como mucha gente se llegaba a conectar y eso fue una experiencia pero luego sobre todo yo creo que acompañando el dolor de mucha gente nosotros en teoría no podíamos salir como cualquiera pero cuando había un entierro tenías que ir entonces era un momento muy doloroso yo lo recuerdo quizá como lo más triste de la época más dura del COVID porque llegabas y conocías a lo mejor a gente y no la podías abrazar y no le podías dar ni la mano le podías dar un beso de decir ánimo que estoy ahí entonces yo eso sí que lo recuerdo como y luego después sí que es verdad que mucha gente ha ido viniendo y a raíz de las confesiones o de hablar o de compartir o simplemente el hecho de desahogarse de contarte su experiencia y a lo mejor solo quieren que les escuches porque hay gente que viene al despacho me hace mucha gracia y viene a apuntar una misa pero la excusa es apuntar la mesa para hablar y a veces me dicen es que esta es un chorro pero es que esa persona necesitaba desahogarse entonces déjala déjala porque es que probablemente es el momento que ella piensa que en este lugar es donde yo puedo realmente expresarme como soy que más da que esté cinco minutos que diez que media hora si le hace falta esperáis que no hay problema que bonito bueno sí ya sé que estáis esperando también que hablemos de nuestra semana santa y es que a Juan Ángel le estoy robando el tiempo que tenía la próxima vez seguiré haciéndole preguntas y sabiendo cosas de su persona hablemos de la semana santa actos que tenemos ya próximos actos pues los más próximos estamos ahora celebrando el septenario de la cofradía de la Virgen de los Dolores este jueves si Dios quiere tenemos a las ocho la misa de la hermandad del Cristo con el traslado del Cristo yo les invito a toda Almazora que vengan porque es un acto precioso que es nuevo desde hace cuatro o cinco años que es el descendimiento del Cristo desde el altar y es impresionante entonces a las ocho será esa celebración de la Eucaristía con ese momento del descendimiento del Cristo seguidamente de la procesión y luego el viernes tendremos la la misa y la procesión de la Virgen de los Dolores con la procesión del revés que se recuperó hace dos o tres bueno solo se hizo una vez porque luego ya con el COVID claro tenemos ahí dos años que estamos un poco bloqueados y luego ya a partir de ahí el domingo de Ramos como algo excepcional este año que es que celebraremos saldrán todos los niños vestidos de hebreos desde la parroquia con cuatro imágenes pequeñitas como si fueran de procesión infantil y saldrán desde la parroquia hasta la plaza Pérez Corneil y allí es donde celebraremos la Eucaristía es el primer año que lo vamos a hacer porque habíamos ya lo queríamos hacer el mismo año de la pandemia pero como ya pasó lo que pasó pues no pudimos hacerlo sobre todo porque los niños se cansaban tan pequeños desde ir desde la parroquia al Cristo desde el Cristo a la parroquia se hacía un poco entonces la idea es eso y sobre todo pues lo que comentábamos antes para acercar el Evangelio entonces acercar a la Eucaristía a la gente que no viene pues bueno a lo mejor a alguien le toca el corazón cuando está allí nunca se sabe no obstante Televisión de Almazora estará en todo lo que podamos estar incluso en directo muchos actos que más cosas tenemos luego a partir de ahí será el a ver que me acuerdo yo tantos actos luego sería ya a partir del miércoles tendríamos el quinario bueno de sábado a miércoles tenemos el quinario del Cristo en la Iglesia del Cristo y el último día a las siete tenemos la misa y a continuación el Via Crucis que ya es otra vez cuando el Cristo va desde el Cristo desde el convento hasta la parroquia y luego el jueves santo que tenemos los oficios a las ocho de la tarde la cena del Señor con el lavatorio de los pies si podemos depende de un poco todo el tema del COVID y el viernes que tenemos el Via Crucis por la mañana y el sermón de las siete palabras y por la tarde a las seis la pasión del Señor y por último el sermón del descendimiento y la procesión del santo entierro a las nueve de la noche yo creo que quizás una de las procesiones más el tiempo que llevo aquí veo que es la gente la que más espera y además a mí me impactó una cosa el primer año y lo comenté el silencio que hay hay otros sitios que hay más más jaleo y la procesión del santo entierro yo creo que es de las que llama la atención y luego como novedad el sábado tenemos la vigilia de Pascua a las ocho de la tarde que por cierto se bautizan como ocho o nueve niños de comunión niños que en su momento no estaban bautizados y se bautizan ahora más mayorcitos y el domingo de Pascua hemos hecho un pequeño cambio hacíamos el encuentro y luego la misa yo les decía que iba todo el mundo al encuentro pero la misa no venía a nadie y es la misa de Pascua de Resurrección que es la centralidad de la Semana Santa y de la Cuaresma y entonces vamos a hacerlo al revés a las ocho y media en la parroquia haremos la misa solemne y al acabar la misa haremos el encuentro vamos a probar a ver que tal yo creo que es una muy buena opción porque después del encuentro a mucha gente le costaba preferían más el almuerzo exacto y así pueden almorzar a las nueve y media días que ya acabamos ya con esta tiempo almorzar en qué va a consistir el encuentro como seguirá siendo como siempre o sea en Alarabal o cambiáis no, no igual eso no hay ningún cambio tal cual como se ha hecho siempre de momento tal cual de momento ya hemos hecho unos cuantos cambios este año vamos a ir despacito pues muy bien bueno pues estamos llegando ya al final no quiero robarle más tiempo a Juan Ángel Juan Ángel algún mensaje para nuestro pueblo nada pues invitar a toda almazora a que puedan participar de la semana santa y no sólo en la parroquia de la natividad San Vicente y San José también como verán en el libro pues también están los horarios de las celebraciones y yo invitarles a todos a participar desde el primer acto hasta el último de las celebraciones y sobre todo de que realmente vivamos la pasión en la muerte y resurrección de Cristo esperanzados porque prácticamente es acabar el 17 de abril y meternos en comuniones esto es ya de prisa y corriendo todo pero bueno bien y Santa Queteria que se empalmaremos Juan Ángel una pregunta para finalizar sé que mucha gente está admirándote ahora el prospecto que la revista llevas en manos donde la pueden conseguir en la parroquia pueden pasar por la parroquia en el ayuntamiento bueno hay que agradecer aprovecho al ayuntamiento que han sido los que nos han facilitado el poder hacer la la revista y sobre todo pues a bueno también a Javier Navarro que es el que el que pues yo le pase todo y el que ha hecho el diseño y luego Diputación es la que nos ha nos ha facilitado las revistas y luego pues Javier Moyac que es el que ha hecho un poco de coordinador entonces hay que agradecer que también por parte de las instituciones hemos tenido apoyo porque era también un arriesgado empezar a hacer esto yo creo que ha quedado una revista muy digna y que la puede todo el mundo y yo creo que es un programa de Semana Santa como toca una fiesta de interés turístico y de lo que significa sí porque ahora estoy seguro de que muchos en estos momentos tendréis que ver el programa repetido para todos los actos tenerlos en la cabeza pasar por la parroquia y conseguirla que bueno el ayuntamiento creo que también hay el ayuntamiento también la pueden recoger pues bueno al ayuntamiento Juan Ángel muchas gracias por habernos muchas gracias por la invitación siempre es un placer a ti como siempre y a todos vosotros amigos y amigas muchas gracias por estar ahí disfrutad disfrutad de esta Semana Santa de nuestro pueblo y no os perdáis ningún acto serán fantásticos y son fantásticos porque han hecho una gran labor Cofra Díaz Juan Ángel dirigiéndolo una gran labor y no critiquemos las innovaciones exacto que también es importante hasta luego sed felices amigos bueno chao chau 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 Gracias por ver el video.